Hola amigos, hola una vez más. Hace un ratito que le subí un video de los triops que estaba reiniciando otra vez el proyecto, ya que los anteriores, el primer intento fracasó. Le subí otro videito de cómo estaban los estanques, los medakas, los goldfish, y por que no hacer un repasito también de cómo van los los acuarios aquí en el canal, por aquí estamos con el acuario de 130 litros, con los platis azules, están comiendo un poco de brócoli que les prepare ahorita, y las garra flabatra, garra panda, ahí también comiendo, les encanta el brócoli. Y bueno, por aquí por este acuario, todo marcha bien, de maravilla, ningún pez enfermo, ningún problema. Recuerden que hice una selección de estos peces. solamente dejé aquí los que más me gustaron, los platis azules que tuvieran la colita negra, o tuvieran la coloración así negra de Tuxedo, y la otra cantidad que fue la gran mayoría, que eran solo azules tipo Mickey Mouse, los eché para allá para el estanque de los Holfi, y dejé solamente estos por aquí, ahí van bien, por aquí la pecera de 180 litros, con los colizables Showa Koi, todo bien, los pequeñitos que hace unos meses atrás habían nacido, mira ya como han ido creciendo, se han logrado unos 7, siempre se van a comer algunos, pero otros van a escapar ahí, van a lograrse, miren las garras ahí comiendo del brócoli. Por aquí todo bien igual, los peces se ven bien, saludables, los pequeñitos ya creciendo, todo bien, sin ningún problema, por aquí el de los 100 litros con los jupis estos leopardos, ahí comiendo también del calabacín, se han reproducido cantidad, todo marcha bien por aquí también, ningún problema, ningún problema, y reproduciéndose bastante, y el otro acuario es de 600 litros, con los jurames, todo perfecto también, en estos días compré 3, 3 jurames más amarillos, y como les digo, miren, ese que hay ahí es uno de los 3 que compré en estos días, y está tocado, cada vez que compro un pez en la tienda, viene enfermo, la mayoría de los peces en estas tiendas aquí, vienen, están enfermos, ya los demás los había tratado con un poco de sal, y ya estaban perfectos, ya estaban sin problema, se me ocurrió comprar 3 más de los amarillos, porque había, la mayoría eran azules, y quería tener 2 o 3 amarillos más, y ya uno de los que llegó, voy a tener que sacarlo con las redesitas, para un lugar aparte, y echarle un poquito de sal, es como un hongo que le sale arriba, y en las aletas, que se le pegan las aletas al cuerpo, a ver si lo, si lo puedo salvar, porque si no se va, se va a morir, pero todos los demás están bien, es lo que pasa cuando compramos peces nuevos, incluso tenemos el riesgo de que ese contagie a los demás, pero bueno, vamos a ver que hacemos para, el único que se ve enfermo es ese, los demás se ven bien saludables, y todo se ve bien, y más o menos si va el, el tema con las peceras, con los acuarios, todo, todo marcha bien, a excepción de ese pececito que estaba medio enfermo, y vamos a ver que hacemos con él, entonces nos despedimos, nos vemos en el siguiente video, bye bye, ¡Gracias!